Hola, este video es para hablar cómo actualizar un Chromebook. El primer paso es hacer un clic en la hora. Luego este menú aparece. Va a ir aquí arriba y va a presionar con un clic. Este menú aparece. Va a ir en este donde dice About Chrome OS y presionar un clic. Este menú aparece y va aquí para actualizar su Chromebook. Va a verificar si está actualizado. Y aquí aparece un botón si tiene que presionar para apagar la computadora. Espero que este video les ayude cómo actualizar un Chromebook. Gracias.